¡Corre, Cíclope! ¡Corre, Cíclope! ¡Oh! ¿Eh? ¡WTF! ¡Eli! ¡Espera, espera! Ahora viene lo mejor. Cuando el paciente se ha despertado, su esqueleto había desaparecido. Y del médico no se volvió a saber nunca nada más Si Así fue como perdí mi licencia médica ¡Ah, que mides! ¡No! Está sucio ahí dentro Pájaros Bien, muchos corazones no podrían soportar este voltaje Pero estoy seguro de que el tuyo ¿Qué fue eso? El sonido del progreso, mi querido amigo Perfecto Mátame Luego ¿Por dónde iba? Aquí lo tenemos Vamos ¡Vamos! Tiene un aspecto ¿Deberías estar despierto para esto? Jeje, no. Pero ya que lo estás, ¿podrías mantener tu tórax abierto un momento? ¡No puedo! Vamos, no me llores como un bebé. Las costillas crecen. No lo hacen. ¿Y qué pasa ahora? Ahora. Vamos a practicar medicina. ¡Medic! ¡Yeah! ¡Vamos, vamos! Doctor, ¿estás seguro de esto? ¡Ja ja! ¡No tengo ni idea! ¡Ja ja ja! ¡Soy antibalas! ¡Ja ja! ¡Na 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 ja! ¿Vale? ¡Esto tiene buena pinta! ¿Bien? ¡Perfecto! ¡Hey! Gracias, Dok! ¡Jo-Jo-Jo! ¡Tíos! ¡No vais a creer! lo que duele es esto. ¿Arquemides? Hola, buenas a todos, aquí Atadoce una vez más con un capítulo de la serie de vídeos Road 2. Hoy os traigo la primera clase de las categorías de soporte, el Medic. Y bueno, el Medic, al igual que el Engineer, es una clase que lleva una mecánica completamente diferente a las demás porque su función principal es la de curar a los aliados en el campo de batalla. Y bueno, unos consejos así básicos antes de empezar que os puedo dar es que el Medic puede curar hasta un 150% la vida del aliado, así que es recomendable justo nada más empezar, cuando ya estéis en la partida, a curar a todos tus aliados para que empiecen con un extra de vida que les pueda ayudar a vencer al enemigo si se encuentran en una confrontación directa. Y otra cosa que es importante es que los aliados que no hayan recibido daño recientemente se curarán más rápido. O sea, si tienes a uno que acaba de recibir un balazo, se curará más lentamente que otro que esté nada más salido del horno, por así decirlo. El Medic tiene capacidad regenerativa, o sea, es la única clase que por sí misma se cura solo. Entonces eso es una ventaja con respecto a otras clases, ya que si te están atacando puedes huir como un cobarde y esperar a curarte. Y bueno, una de las características principales del Medic es que pasado cierto tiempo de curación a los aliados se va rellenando un porcentaje, que lo puedes ver en el HUD de la pantalla, y que cuando lo tienes al 100%, dependiendo de la arma curativa que tengas, ganas una habilidad u otra. Ya cuando os explique las armas del Medic, os explicaré lo que hace la que llevo. La vida del Medic es de 150 puntos, y puede llegar hasta 225 si está siendo curado por otro Medic. Y su velocidad es de un 106,67%, que esto es un poco más rápido que el Engineer, que es la velocidad media. Y bueno, las estrategias básicas son las de, como os he dicho antes, curar al aliado hasta el 150% de su vida antes de empezar. Cuando tengas el 100% de la supercarga, activarla al botón derecho, eso es importante. Y una cosa que tenéis que tener en cuenta es que cuanto más dañado esté el enemigo, más rápido va a aumentar el porcentaje de la supercarga. O sea que eso ya veréis vosotros cómo os conviene hacer la estrategia, pero tenéis que tenerlo bastante en cuenta. Luego como Medic tu tarea es atender a los heridos, ¿no? Entonces, cada vez que un aliado necesita un Medic, pulsa la E, o bueno, depende del botón en el que lo tenga asignado, y el caso es que te llama. Y cuando te llama, a ti te sale una pequeña notificación, como en forma de globo, que te indica dónde está el dañado. Entonces tienes que ir distribuyendo tu tiempo, por así decirlo, entre todos los dañados para poder equilibrar un poco la vida de todo el equipo. Hay que tener mucho cuidado también, porque la clase de Spike, como se puede disfrazar de alguien de tu aliado, puede confundirte y hacer que le cures. Si le curas, es malo, ¿vale? Porque es enemigo. Entonces siempre que vayas a curar a alguien, tienes que asegurarte de que no sea un Spike enemigo. Intenta atravesarle o dispararle un poco, y mira su reacción. Bueno, voy a pasar a explicaros las armas que llevo equipadas, que son las estándar, las que te dan al principio. El arma principal que tengo es la pistola de jeringas, que es una pistola que dispara jeringuillas, como su propio nombre indica. Dispara 10 jeringuillas por segundo, y tienen una trayectoria de arco. O sea, esto hay que tenerlo en cuenta, sobre todo al disparar, apuntar un poco hacia arriba si está lejos el enemigo. Quita un daño base de 10, pero cuanto más cerca esté el enemigo, más daño quitarás. Así, a distancia corta es de 15 a 10 de vida, a distancia media de 5 a 10, y a distancia de la larga de 5 a 6. Luego los críticos quitan 30 puntos de vida, y los minicríticos 14. Tiene una cadencia de 0,15 segundos entre jeringuilla y jeringuilla, o sea, es muy rápida, pero tarda en recargar 1,65 segundos. Como arma secundaria llevo la Medigun, que es la pistola que cura, que dispara un láser azul hacia el aliado y le da vida. Y este arma fija el objetivo, o sea, no tienes que preocuparte por que alguien se cruce y empieces a curarle, porque es como un poco automático, ¿no? La supercarga normalmente sube un 2,5% por segundo mientras estás curando, a no ser que al mismo objetivo le esté curando también otro Medic, en ese caso sube un poco más lento. En la supercarga de esta arma lo que hace es volver invencible al Medic y al objetivo durante 8 segundos, o sea, eres completamente inmune a cualquier tipo de proyectil, bala o munición. Lo que se suele hacer con este arma es curar a un Medic, no, curar a un Medic no, porque es una chorrada, aunque bueno, se puede hacer mucho daño, ya os lo explicaré en algún otro día. Quería decir curar al Heavy, que es la clase así como el tanque del Team Fortress, porque cuando gana la invencibilidad tan solo tienes que meterte en el campo enemigo y puedes destrozar, puedes hacer mucho daño, por así decirlo. El arma cura una media de 24 puntos de vida por segundo mientras está en combate y una de 72 por segundo cuando se está fuera de combate. Y bueno, como arma melee por último llevo equipado la sierra, que es una sierra médica. Quita de daño de base 65 puntos de vida y con mini crítico de 75 a 101 y con crítico quita 155 y tiene una cadencia de 0,85. Y bueno, pasaros a comentar un poco este gameplay. Como veis en la partida, la primera mitad la hemos hecho bastante bien, hemos conseguido llegar hasta el penúltimo punto bastante rápido. Pero aquí se nos estaban complicando las cosas, la gente se antrincheró allí en el último punto y no podíamos con ellos. Y bueno, con respecto a mis puntos, yo no sé jugar como Medic, ¿vale? Por mucho que os acabéis de explicar cómo hacerlo, yo no sé. Bueno, sobre todo porque no vais a conseguir muchos puntos como Medic porque es una clase de asistencia, o sea, os vais a sacar muchísimas asistencias pero pocas bajas por vosotros mismos. Y bueno, aquí os voy a hacer un salto al final ya, porque se nos complicó la cosa, los iban matando todo el rato y bueno, os pasó directamente al final. Y fracaso absoluto. Al final nos ganaron. Y bueno, nada, espero que os haya gustado esta partida, comentario, tutorial, guía. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!